hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo bastante fuera de lo normal ya que este vídeo consiste o consistirá en que les voy a mostrar cómo es que le echamos todo el crédito a las maquinitas tragamonedas chequen bien amigos aquí tenemos esta maquinita algunas personas quizás sabrán cuál maquinita es esta esta maquinita realmente casi nunca la jugamos y esa maquinita es del víctor amigos esta maquinita es del víctor algunos probablemente ya la conocen algunos quizás no la conocen aún pero bueno esta maquinita es del víctor amigos y pues realmente pues no jugamos en ella porque pues aquí en esta ni ganamos ni perdemos dinero ni nada y pues esta obviamente si la podemos grabar toda la podemos abrir la la podemos alterar los créditos y como sea y bien entonces cómo es que nosotros le echamos los créditos amigos esa es la pregunta de la cual muchos pues realmente dicen es que con cómo van a estar ahí peso por peso por peso echándole ahí a la máquina y realmente la cosa o sea a veces las cosas no son como parecen pero pues obviamente en primera para empezar en primera para empezar el dueño de aire local nunca nos ha permitido grabar más que solamente la pura máquina él ha dicho yo no quiero ni que me graben a mí ni que graben al encargado de repente está él de repente está el encargado no quiero que graben en el local o sea si quieren grabar graben solamente las máquinas para esto pues hay personas también que que dicen es que o sea no le puedes echar tanto crédito no la máquina también que no te puede pagar tanto bueno es que esto es ya cuestión de tanto del dueño del local o de los encargados o de quien sea cada quien establece se puede decir sus propios límites aquí al lugar que nosotros vamos pues vamos y obviamente o sea le echamos que 1800 que 1500 cosas así a lo cual pues el dueño o sea accede si si la cosa no fuera así y y ustedes han visto o sea no en todos los vídeos se gana hay vídeos que se pierde y ponimos no se perdió se perdió y y hay vídeos así que sacamos de repente vídeos de todo el día perdiendo de repente vídeos de todo el día ganando o sea pasa de todo amigos realmente no es así como que No es como que el dueño vaya a quebrar o sea porque realmente así como ganamos también hay días que perdemos y ustedes lo han visto Por ejemplo los dos últimos vídeos que grabé el día de ayer en los dos perdí en los dos perdí de 1800 Entonces pues ahí son ya 3600 en esos dos vídeos Entonces o sea si se ponen más o menos a sacar cuentas Realmente no es como que ganemos mucho ni tampoco o sea ni ganamos mucho y tampoco ni perdemos mucho Por eso quise traerles este vídeo y pues también Vamos a jugar ahorita un poquito aquí en esta máquina Ahorita ya que les voy a mostrar más o menos cómo es que llegamos allá por ejemplo un decir nosotros llegamos ahí con el dueño y sabes que quiero jugar 500 pesos se los damos a él y pues ya él de repente va Y esto es lo que hace les voy a mostrar qué es lo que hace Bueno ahorita no sé cómo esté la cosa aquí Pero A ver vamos a poner un poquito Es que cómo le hago porque estoy agarrando aquí la cámara Y No puedo hacerle como él le hace Pero a ver Vamos a ver vamos a ver Entonces Él abre la máquina amigos A ver si puedo con una sola mano Es que con una sola mano está un poquito complicado A ver Ya sé Vamos a dejarla por aquí Vamos a dejar la camarita por aquí amigos Y ahora sí Estamos listos Entonces Él agarra y por ejemplo Hace esto Pero si vemos ahí Ahí me marca un solo crédito Entonces No sé a cuáles botones le mueve No sé a cuáles botones le mueve El chiste es que él la agarra Y es que en varias máquinas O sea como que mueve diferentes Aquí por ejemplo Movié estos dos primeros Vamos a apagarla y prenderla Y ahorita vemos a ver qué pasa Y bien Ahí ya la apagamos y la prendimos Tenemos todavía un crédito Pero vamos a hacer otra vez lo mismo Vamos a ver si eran estos dos o no Así Miren Chequen Chequen esto Chequen esto Echamos un pesito más Y ahora tenemos 11 créditos Lo cual quiere decir Que cada peso que eche Me lo va a marcar en 10 Así que amigos Vamos a poner esto en cámara rápida Porque aquí solamente tengo un pesito aquí Le vamos a echar unos cuantos Y ahorita empezamos con la jugada Y ahorita empezamos con la jugada Y bien amigos Una vez que ya tenemos ahora si Todos los créditos como pueden ver Ahí ya tenemos 801 Vamos a bajarle un pesito Bueno ahí lo bajamos Nada más para que le quedaran los 800 Entonces una vez que ya Él le puso todo el crédito Vuelve a hacer otra vez lo mismo Vuelve a abrir la máquina Baja los botones de nuevo Los que subió La sierra Le pone su candadito La apaga y la prende Y ahora si ya Si tu echas un peso Te lo marca por un peso Así como estaba al principio Entonces bueno Vamos a jugarle ahorita Le puse como quien dice 800 pesos Vamos a ponerle 10 pesos a cada una ¿Qué pasa ahí? Ahí está 10 pesos a cada una amigos Y vamos a darle A ver qué pasa Vamos a ver si le ganamos a esta máquina Igual A ver Bueno 20 pesitos ahí Amigos Comenten si quieren que les traiga más videos de esta máquina Al cabo en esta máquina Así de plano Si ganamos y perdemos Da igual En esta máquina no pasa absolutamente nada Estos videos serán solamente para entretenimiento Pasarla bien con ustedes Igual y si quieren Nos aventamos aquí hasta Haciendo directos Haciendo directos Haciendo sus retos de ustedes Lo que ustedes quieran Pero solamente De entretenimiento En las otras máquinas Si son apuestas reales Aquí es solamente para divertirnos Así que amigos Bueno Vamos a darle Vamos a darle A ver una cosa que no sé de esta máquina amigos Por ejemplo Aquí salió el 4 Si yo le aprieto a doblar Me lo paga por 4 O solamente por 2 Como las otras máquinas Vamos a intentarlo 40 Solamente te lo paga el doble Así como las otras máquinas Bueno Vamos a darle amigos Mira Hace falta solamente una fresita amigos Pero es que esta máquina es diferente O sea Dice Fruit Cocktail amigos Pero no es Realmente No es la Fruit Cocktail Es diferente amigos Si se fijan O sea Las frutas son diferentes Como es Esto no sé qué es Esto puede ser Como un cóctel de frutas Pero no sé Esta por ejemplo Tiene la pera Las otras máquinas No tienen la pera Esta tiene Durazno Las otras no tienen Durazno Vamos a ver Si podemos sacar una fresita Amigos Vamos a ver Si podemos sacar una fresita Para ver aquí Como sale Le echamos Supuestamente 800 Y pues a ver Con cuánto A ver cuánto Le pudiéramos Supuestamente Ganar o perder Y no se quedó En la fresita Amigos Bueno Me quedan ahí 440 pesos A ver Un rebote 120 A ver Vamos a intentar Doblarlo Vamos a intentar Doblar ese Nada La ventaja Es de que aquí Si pierdes Las dobladas Amigos Aquí no pasa nada Aquí si pierdes O ganas Las dobladas Aquí no pasa nada Amigos Mira No se quedó En la fresita Amigos No quiere salir Ninguna Y esta es Precisamente La que hace falta Para el bonus Así que A ver si nos toca 250 Vamos a intentar Doblar nuevamente Ahí esta amigos 500 Recuperamos Mira Tenemos 820 Ahí Supuestamente Iríamos Más o menos A ver Vamos del lado derecho Ahora A ver si doblamos Ese Nada Quedan 600 pesos Amigos No hemos podido sacar Ninguna sola fresita Ni una sola fresita Hasta ahorita A ver Y nada Amigos Creí que ahora si Creí que esa era la buena Creí que en esa si Se paraba Pero no No se quiso parar Ahí en la fresita Amigos Se siguió Hasta Es que este No se No se realmente Que es Amigos Esto no se que es No se si será Un limón No se realmente Que sea Pero si Tiene como Como pinta De limón Amigos Ir a limón Pera Cereza Cereza Durando Manzana Sandía Este si que parece Como Coctel de frutas Y pues ya Las fresitas El fruit cocktail De 50 El de 100 Y el bonus Y fresitas No salen Ninguna Hasta ahorita Amigos Ahorita les voy a aclarar También otra cosa De Cuando cobramos Los premios Amigos Nada más Quiero que salga Una fresita Quiero que salga Una fresita Así que le vamos A seguir dando Amigos Hasta tratar De sacarla Y si Si se me acaba El crédito Y no sale Pues ya Ni modo Me quedan De momento 340 pesos 310 Estamos apostando Ahorita 80 pesos Por tirada Esa manzana Me la pagó En 150 O sea Que me la pagó Un poquito Mejor Vamos a arriesgar A doblar Otra vez Amigos Al cabo Ya saben Que aquí En esta No pasa Nada Lo que si Amigos Me tiembla Un poquito La mano En la que Traigo La cámara Pero pienso Que La cámara Esta Creo que Trae Estabilizador Así que No creo Que se vea No creo Que se vea La temblorina Que traigo En la mano Amigos Kiranoman No sale Ninguna Fresita Amigos Me quedan 70 pesos 70 pesitos Amigos 70 pesitos Recuperamos 20 Y ahora nomás No se paran Las fresitas Amigos No se paran Las fresitas Los últimos 80 pesos Nos quedamos Ahí en ceros Bueno Recuperamos 200 Recuperamos 20 Me quedan 60 Mira Otra vez Nos volvimos A quedar En ceros Ven nomás Amigos Está difícil Esta máquina Está difícil Esta máquina De ganarle Vamos a tratar De doblar Amigos A ver si Recuperamos 80 pesos Nada Pues vamos A apretarle Solamente Esos 4 Mira nomás Hasta que hora Salió Una Méndiga Fresita Amigos Bueno Por lo menos Logramos Sacar una Vamos a ver Si nos paga O no Nos paga Nada Pues amigos Pagó Con los Grandes Pero pues No tenemos Apostado Ninguno De esos Así que Pues hasta Ahí Se nos Acabó El crédito Ahí Hubiéramos Perdido Ya los 800 pesos Si es que Hubiéramos Estado Haciendo Apuestas Reales Ahora otra Cosa Que oye Que como la Máquina Te puede Pagar Si ganas 5000 6000 Algunos que ponen Yo tengo mi local De maquinitas Y Y no le cabe Todo ese dinero A la maquinita Bueno Eso como les comenté Hace ratito Que les dije Eso ya es cuestión De cada dueño O cada persona Que quiera tener Su local de maquinitas Que diga Sabes que Incluso me ha tocado Algunas partes En donde La maquinita Hasta le ponen Ahí un letrero La maquina Solo te paga Lo que tenga Ahí en la maquina O sea Por ejemplo Si tu ganaste 300 pesos Por un decir Tu ganaste 300 pesos Y la maquina Solo tiene 120 O sea Te paga Eso 120 Y ya no le puedes Reclamar Al de la tienda O al de local Porque no te los va a pagar Él te va a decir No es que yo Ahí Ahí está bien claro El letrero De que la maquina Solamente paga Lo que tiene la maquina Y acá no Acá por ejemplo O sea Como va a llegar uno Con 1800 pesos Quiero jugar 1800 Y si la maquina Tiene por ejemplo Solamente 200 O 300 Pesos Y ganaste No sé A lo mejor 2500 No te puedes ir Con esos 200 O 300 Pesos O sea Ahí El dueño O el encargado Quien sea que esté Es el que se tiene que hacer Responsable De pagarte ese dinero Que falta Así que por ejemplo Nosotros le ponemos Cobrar Entonces ya No sé Salieron Sabes que Salieron 800 pesos Pero como ahí Te marca en la maquina Cuanto dinero Te queda O sea Por ejemplo Cobraste Ganaste 2000 pesos Y la maquina Te dio 500 Entonces ya Sabes Tienes 500 Y en la maquina Tienes 1500 Entonces ya El encargado Es el que te da Los otros 1500 pesos De esa forma Es en la que Nosotros cobramos Así el dinero Pero Pues ya es Cosa de cada quien De como Maneje Como se administra Ahí en su En su local En su negocio Este Hay unas personas Que se enojan Realmente Cuando les gana Si les ganas Pues se enojan Y No sé A lo mejor Ya no quieren Que vayas a jugar De nuevo Pero Es que todo Es cuestión De suerte Porque muchos También A veces dicen No es que Ustedes las programan Y que no sé qué Si nosotros Las programamos Créanme Que siempre 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 Las programamos Para ganar Cosa que Ustedes saben Que O sea No se puede No se puede Programar la maquina Para que ganes Realmente Si no Por ejemplo Ahorita Habiera programado Esa Esa la hubiera Programado Para ganar Pero pues no O sea Que caso tiene Llegar y Programarla O sea Y siempre Siempre ganar Siempre ganar Hasta a ustedes Se les haría Algo ilógico De que Bueno manches Siempre va a jugar Y siempre termina Con premios Siempre Todas las veces Y no amigos O sea A veces se gana A veces se pierde A veces Estás jugando Un buen rato No se Pasan 10 15 minutos Jugando Y No se A lo mejor De ir perdiendo Vuelves a recuperar Lo que ya tienes Y ya dices No sabes qué Hasta aquí Me retiro Me voy a otra Máquina Y Sigo teniendo Mi dinero Y pues bueno Amigos Pues ya para No hacer Tan largo Esto Ya si Si les quedó Alguna duda Dejen ahí En los comentarios Dejen Si quieren Que siga Grabando Más videos En esta máquina Y pues Los vamos a hacer Los vamos a hacer Todo sea Para entretenerlos A ustedes Traerles Buen contenido Y todo Y pues ya Eso es todo Del video Que les quería Explicar Del día De hoy Por cierto Amigos Chequen Nada más Lo que tenemos Por aquí Ustedes sabrán Bien que es Recuerden Está pendiente El video Ese amigos En el cual Tengo que Tomar Un shot Por cada Amigos Que diga En uno De mis videos Se viene Ese video Amigos Así que Estén pendientes Yo creo Que Esta misma Semana Va a salir Ese video Así que Estén pendientes Si no se han Suscrito Al canal Suscríbanse Activen la Campanita De notificaciones Dejen su like Y pues ya Sin más Que decir Amigos Pues yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós